Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Estoy aquí donde lo dejé, básicamente. Mira, aquí tenemos esto. Dame algo para poder tener un abanico. Ahí veo el abanico. Abanico de palma. Mira, vamos a retirar esto que es un poco caca. Activamos esto. Vale. A ver, pretendo terminar esto hoy antes de irme, me refiero. Bueno, pretendo terminar el templo y ya mañana es bastante tarde, la verdad. Y no me gustaría acostarme muy tarde porque mañana vuelvo a trabajar. Así que es cierto que trabajo desde casa y es un poquito menos de pereza, pero mi objetivo al final es descansar y trabajar mañana bien. No quiero irme muy tarde. Vale, entiendo que necesitaré esto. Lo vamos a tirar y necesitaré esto. Si es que soy un amo o no soy un amo. Creo que tengo uno de luz, ¿no? Y si no, siempre me quedarán las luminosas, ¿no? ¿Dónde están las estas luminosas? ¿Dónde están los bulbos luminosos? Aquí. No sé, no sé a dónde ponen. Aquí abajo va a haber bichos. Se ve claro. Una espada oxidada. Se me ha apagado la antorchita, en verdad. Y aquí abajo va a haber bichos. Hay alas de calice. Esto y un bicho. Pero también parece que hay un cofre. ¿El cofre lo puedo coger desde aquí? No, no es un cofre porque no me deja como cogerlo. Así que, nada. Vale, esto tengo que desplazarlo. Vale. ¿Dónde hay bicho? Ah, concho. No lo veía. Bueno, no lo estaba viendo. Me he enterado, pues, por la música. Pues estoy jugando con los cascos y la música puesta. A ver, esto es un mandoble Gerudo. Ya sabéis que a mí los mandoble es mucho nuevo. Y este, ¿qué me da? Ojito, que tengo ahí un topacio. No, topacio es lo que recibo. Un nópalo. Uf, que casi me la pego. Vale. ¿Sigo cayéndome? Aquí no me caigo. Un segundo, chicos. Un segundo. Vale. Ya estoy. Entiendo que aquí tengo que mover esto. Daga Gerudo. Pues la Daga Gerudo puede ser interesante. Porque creo... Tengo buen recuerdo de ella. Pero si acabo de vaciar esto. No se ha caído. No se había caído. Vale. Y aquí no tengo nada más, ¿no? Entiendo que esto no lo puedo... Sí lo puedo mover. Pero no me sirve de nada moverlo. No, quiero esto. Ahí. Nos emergemos. Ahora la cuestión es por dónde venía y por dónde tengo que ir. Vale. Con esas llamas es imposible continuar. No podrás continuar tú. A ver. A ver, a ver, a ver. Tengo que hacer que ella venga, ¿no? Entonces, puedo... Coger esto. Quitarlo de aquí. No sé si... ¿Realmente podré subirla hasta ahí? Si esto... Y yo esto lo... Subo. Lo hago así. Y yo me subo aquí. Que no veo. No, porque no entra, ¿no? Vale. Hago un golpe de taza. Vale, pues... No es posible con esto. Yo tengo el agua. Que me cubre el agua, pero claro. Vuelvo a tener... Tengo que usar esto. Vuelvo. Vuelvo. Vuelvo golpe. Me he dado. Hago que esto pare. Vale. Las llamas se han detenido. Ya podemos continuar. De nada. Joder, hay tanta niebla. Ostras, qué susto me ha dado. ¿Y ahora bolas de fuego? Volvemos a estar atrapados. No me puedo creer. Tengo que creerme. Eh, 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 eh. ¿Qué me puedo poner? Tampoco me da mucho, eh. Me voy a tomar una de estas. Preparan las bolas de fuego. Y podemos seguir. Las bolas de fuego se han detenido. Te alcanzo en un instante, Blink. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La verdad es que debería activar como el santuario, ¿no? Estas cosas, en verdad, claro, tengo que ir y destruir. Arquito se me había roto uno. Arquito se me ha roto uno. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Destruido se queda... ¿Si pasáis de esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! A ver, en verdad... La hoja de palma me viene bien para esto. Aquí hay otro bicho. Se va a romper. ¡Vamos! De aquí creo que no puedo coger nada más. Así que vamos a ver dónde tengo que apuntar. Tenemos aquí esto. Me dejo caer porque quiero abrirlo. Gran arco de golem, me da igual. A ver, vamos a... Esto si lo planto aquí en medio... Vale, esto, ojito. Puede ser interesante, pero ahora mismo no tenemos... ¡Mierda! Puede ser interesante tener una madera o un algo... ...a meternos por ahí. ¡Hombre! Solo por ver, ¿eh? Pues claramente no me quiero meter aquí. Y yo esto... Lo lanzo por ahí. Abajo. Lo lanzo por ahí. Esto lo puedo poner... Y este también... Lo puedo poner aquí. A lo mejor luego los necesito, pero... ¿Puedo parar una lanza de Gerudo? ¿Hemos ya algo que se me vaya a romper? Hombre, puedo quitarme la antorcha... ...y la cojo, pero... ¿Puedo por una lanza de Gerudo? Que igual la he liado. Porque lo necesito aquí arriba. No me la puedo coger. No me la puedo creer que me desviérte. No, ¿por qué le doy a la B? Le doy a la B, porque me confundo. Básicamente. ¿Aquí había algo más? No, aquí no tengo nada que recibir la luz. Esto se abre. Avanzamos por aquí adiante. Y llegamos a donde... Esto. Sala del ascenso. Vaya salita, eh. No cabe duda de que el mural de la ciudadela guiaba este templo. Por tanto, la persona cuya voz escuchamos debe de estar aquí. A mí lo que me extraña es que ya esté aquí. Que ya nos hemos enfrentado, ¿sabes? Esto no se puede subir, porque le falta potencia. Como el suelo ha comenzado a moverse, pero luego ha regresado a su posición original. Líder del esgerudo. A pedo se calienta el agua. Está conectado con la cima del templo. Utiliza tu poder. Basta con que cargues los cuatro acumuladores. Y así el mecanismo se activará. Bien. ¿Hay sexta planta? Críate de mis palabras. ¿Quieres que use mi poder para cargar cuatro acumuladores? Venga. Seguimos las instrucciones. Lin, debemos ir a la cima del templo. Sugiero que hagamos lo que decía la voz. Vale. Primero de todo, esto me va a dar unas flechitas. Vale, acabo de descubrir sin quererlo. Que me viene bien descubrirlo. Una pared que se mueve. Unas piedras de estas. Y esto, no. ¿El primero está aquí? ¿Dónde está la estipiña? Aquí. A ver, amiga. Es que... Te necesito a ti. Uno sin quererlo, ¿eh? Uno lo he conseguido sin quererlo. No me voy a rayar lo más mínimo. Un segundo. Vamos a ascender. ¿Puedo ascender? Aquí sí. Bueno, ni me he fijado en dónde está. No he ido ni al mapa. Estoy en la planta tres. ¿He subido de la planta cero a la planta tres? Vale, uno justo al otro lado. ¿Qué haces? Loco. Te mata a ti mismo, tío. Vale, necesito luz. Vale, tengo que ir. Vale, tengo que ir. Esta lanza me puede venir bien, vamos a tirar esto. Vale, y ahora necesito esto, vale, tenemos la luz de esto y necesito que esto vaya acompasado lo suficientemente. Esto nos ayudará también para ese del fondo, lo dudo, ¿no? ¿O sí? Mira, dos por uno. ¡No! 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 Oye, un ámbar no se le dice que no a un ámbar. ¿Vale? Así no resultará imposible avanzar. A ver, amiga. ¡Mierda! Te resultará imposible a ti. Terminan rompiendo esto, ¿no? La trampa ya no nos frena, así que podemos avanzar. ¿Hay otro más? Ah, mira Si tiene Si tiene de escudo un espejo De estos, ¿no? Y unas estacas Escudo con espejo Eh... Espera Esto puede que no me haga falta Y esto Ah, si tengo aquí Si tengo aquí esto, wey Ahora la cuestión es ¿Qué tengo que hacer aquí? No puedo sacar Esto de aquí Ah, concho Que hay abajo cosas No, si eso, claro Si eso bloqueo Y esto lo bloqueo Cuando tengo que bloquearlo Que no quiero esto Ay, la madre Sigo sin... No me lo puedo creer Sigo sin acertar A ver, me estás tomando el pelo Estoy acertando Tengo que... Un poquito atrás No, tío Tío ¿Por qué no me haces caso? Tío, me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso ya A ver Ah, es que me está moviendo esto Vente para acá No me lo lleves No me lo lleves No me lo lleves, wey Pinche pendejo Vale Pinche puto Pinche puto Vale, sí Bajaba por si me cogía el espejo de ahí Pero no Aquí hay otro espejito Espejito mágico ¿Dónde estaba? No Espejito, espejito mágico ¿Dónde está? Aquí Anda, se lo activo desde aquí Vale Ven aquí, amiga Dos tenemos ya Dos Dos Velas negras Os voy a poner a vosotros todos Solo faltan otros Solo faltan otros dos Efectivamente Vamos a ver Que está En el piso de abajo Pero en un piso de abajo Que tengo que llegar Desde la quinta planta Y el del primero Es que están No, el de El de la segunda planta Tengo que llegar Desde el sótano uno Pero al Este El de la primera planta Tengo que llegar Desde la Quinta planta Que tiene un hueco ahí enorme Aquí puedo ascender Como que no me beneficia salir ¿No? Vamos a decirle que no No sé por qué he subido tanto La verdad ¿Por qué desde aquí subo tanto? Claro Porque no tengo nada encima De planta Pero Si me voy por aquí Sí que puedo ascender De planta Aquí puedo ascender De planta Te dejo al cargo De esa zona Link Y aquí A ver Por aquí Tiene que haber Una luz Que de arriba Me baje Va a ser Esto por aquí Tiene que llegar Ahí abajo Pues Esto está bien situado Esto va a tener Bicho ¿Verdad? Dentro No Simplemente es Para mover Esto va a venir Aquí Esto está bien Y esta Vamos a tener Que traerla Un poquito más Hacia aquí Vale Este puzzle Resuelto Pero ahora La cuestión es ¿En qué punto Debo ascender Yo Para abajo Solo para Eso ya lo hice Aquí Aquí tengo Que ascender Vale ¿Pero qué me estás Contando? Tengo que ascender Aquí Tengo alguna comida Algún elixir ¿Esto qué? Puedo tomar esto Para recuperar vida Pero Resistencia Al calor Pero no al fuego Ah Pero tengo De resistencia Al fuego ¿No? Con esto Resistencia Al fuego Resistencia Al fuego Resistencia Al fuego Si es que está Todo pensado En este juego Chicos Me voy a curar Algo más Es que se me da Uno No me merece La pierna No tengo De nada Mucho ¿No? Pero yo 100 setas De algo 39 Me sirve Va Es que Frutos Eléteros Me dan Me sirven Para las batallas Igual que esto Pero Por curarme Un poquito A ver Me la tengo Que jugar Entiendo Que me la tengo Que jugar Así Pero ¿Qué gano yo Viniendo aquí Si no va a venir La tía Ah Le abro aquí La puerta La puerta Vale Amiguita Mete con papá Pues amiga ¿Puedes Salvar conmigo? Vale Perfecto Oye 40 minutos Para esto Y aún me queda Otro Claro Es que he tenido Que llegar Hasta Hasta el Santuario Por así decirlo Vale Para bajar Para este Tengo A ver Puedo Puedo A ver Espera Estoy en el Uno Puedo hacer El pasillito Y subirme Al dos Vale Vale Pues Vayamos Por este Pasillito Puedo No ¿En qué planta se me habría esto? Vamos a coger el escudo, lo descarto, ¡no! ¡Concha la madre! Voy a descartar, y en vez de hacer el puzzlecito con tanta milonga... Solo que la cuestión es que no veo dónde estoy apuntando... No, 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 no... Tengo que ponerme más hacia aquí... Para ver dónde estoy apuntando... Tampoco tengo mucho más hueco, ¿eh? Vamos a descartar esto... Ahí... Un poquito ahí y un poquito más hacia adelante y ya está. Que aparezca otra vez. Ahí ya está. Venga. Yo soy el amo. Amo y señor de este juego. Amo y señor de este juego. Ahora ya me das un poquito más igual. Se me abre esto. Como necesito otra vez ese escudo, me voy a cagar en todo lo cagable. ¿Qué? a ver cuando explota esto le hago daño a todos queda alguno más quedan estos de aquí arriba disparazo en la cabeza la torcha me das igual vale y necesito que tú te actives esto y con un poco de suerte no se cuela por qué no les bajamos de aquí y acabamos antes con ellos a ver amigo cállate que dejes de golpearme pesado vale esto a ver donde necesito que vaya necesito las plataformas estas pero aquí hay que apuntar entiendo que necesito esta plataforma la tengo necesito activar ahí supongo no ah no he llegado a ver en otra pared que pueda subir más alto no no me da 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 A ver, vamos a bajar esto. Vale, toma leche. Necesito una antorchita. Vamos a también a poner esto por acá. Y, y, y... Entiendo que... Y si subo por aquí... Era más fácil, ¿no? Es que, me gusta... Es solo... Iba a decir... ¿Puedo... Emerger aquí? ¿Dónde me emerges? No, tío. Aquí... Claro, es que me lleva toda la columna. Pero, ¿y aquí? ¿Puedo emerger aquí, tío? No me lo puedo creer. ¿Puedo emerger aquí? Y, y lo único que tengo que hacer es... Vale, ya está. Lo único que tengo que hacer es... Esto. Lo pongo vertical. Pero tiene que ser de una plataforma... Pero tiene que ser de una plataforma... Que le entre la luz. Y... Yo tengo un escudo. No, ya no tengo el escudo. Qué burro. Pero si tengo... ¿Dónde está? Y me acaba de comer. También tengo... Maderita... De esta. Más maderita de esta. Y esto... Que creo recordar. No entras. Pedazo de burro. Tío. Ahora te pasas de largo. Ahí. Que sí. Que te he dado que te acoples. Pero ahora la cuestión es... Esto tiene que estar... Bien orientado. Se me ha ido la madera volando. Porque le me he pedido... Un viaje... Muy viajoso. Ahí estamos. Y con esto... Con esto... Entonces... Yo aquí... Vale. Suficiente. Ya está. Ya está. No era tan complicado. Yo me lío. Yo me lío. Llevo una hora aquí. Vale. Amiga. Activa tu poder. Hemos conseguido todos. Perfecto. Hemos cargado de... Con eso debería bastar. Eso debería bastar... Y eso bastará. Pero... Yo voy a ir dejándolo... Por acá. No hemos hecho el puzzle guapo... De que salen las luces... Pum, 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 pum... Hacia abajo. No lo he hecho. Me lo he saltado. Pero bueno. Espero que el vídeo se haya gustado. Os haya divertido. Se haya entretenido. En el siguiente capítulo... Nos enfrentaremos otra vez a la Egipto. A la reina Egipto. Y nada. Una vez llegados hasta este punto... Solo espero que me recomendéis... A vuestros amigos y a vosotros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.